¿Qué pasa mis manitas? Soy Geriel, bienvenidos a un nuevo episodio de Soulstone Survivors Esta serie de... bueno de Old Survivors ya sabéis que la tenéis en la descripción, hay un montón de juegos de este estilo No sé si he cometido el fallo de meter todos los Old Survivors en una misma serie, en una lista de reproducción Y tendría que separarlos todos en diferentes listas, lo cual sería un coñazo porque creo que hay casi 200 200 vídeos, debería serlo, debería separar todos los Old Survivors que hay allí en listas distintas Por si la gente quiere ver un vídeo de este juego publicado hoy y otro que publiqué hace 3 meses Pues que puedan redirigirse fácilmente, así que bueno, eso me llevaría tiempo Lo que pasa es que en la lista también hay juegos que subo un capítulo y no subo más, así que no sé muy bien cómo hacerlo En fin, Soulstone Survivors, traje este juego hace unos cuantos meses, en la 1.0 creo Y ayer metieron el parche de aniversario, de un año de aniversario Han metido bastantes cambios, han hecho un rework al sistema de runas, ¿vale? Ahora es un poquito más intuitivo, las vas desbloqueando con diferentes logros Y te las puedes equipar, tienes varias casillas y ya está Luego al árbol de habilidades también le han hecho un pequeño rework En el que... ¡Uepa! Para esto no es nada, ¿no? Le han hecho un pequeño rework también A medida que vas progresando en ellos se desbloquean estos beneficios Se revela cuando se desbloquean todos los nodos del árbol de habilidades central El progreso actual 0 de 94 Y... bueno, logros no Los logros simplemente son para saber cómo desbloquear ciertas cosas Perfil Hmm Hay... creo que nuevas armas también Mira, el herrero con el gorrito de... De cumpleaños Materiales, recetas No sé si hay personajes... creo que no hay personajes nuevos No los tengo desbloqueados todos, por cierto Eh... la subida de nivel es mucho más intuitiva Por ejemplo, cuando subes de nivel, sabes qué habilidad es mejor que otra Cuántos... cuánto daño ganas, etcétera, etcétera Y... mira el fondito Qué guapo Nuevos enemigos, nuevos bosses No sé si hay algún tipo de modo de juego nuevo, no lo sé Esto es un... Or Survivor muy bueno, ¿vale? Esto es un Survivor bastante bueno, es muy interactivo Eh... tiene una rejugabilidad infinita Porque hay un... hay como un... hay como portales Cuando acabas la run Que te pueden llevar o un nivel de dificultad superior O creo que a un modo distinto de juego No me acuerdo, hay como varios portales También había, eh... como... misiones en los propios mapas Para llegar a zonas nuevas y bosses distintos O sea, el juego está bastante guapo, ¿vale? Así que... a ver... runas Tengo desbloqueado todo esto, ¿no? Mmm... selecciona el tipo de habilidad que deseas Cada tipo seleccionado usa una runa de versatilidad A ver esto Afinidad de habilidades Hechicero, espadachín, uno O sea, lo que pasa es que esto era un lío, ¿no? Bueno, la runa sigue siendo... La runa sigue siendo un poco lío Vale, porque eso sí me permite equiparlo Y esta... ah, mira Arcano, bomba... Ah, ok Espérate, ¿esto qué es? Tienes garantizado que se le ofrecerá solo habilidades A que obtienen un tipo determinado La primera vez que se te ofrezca habilidades activas Si es posible Vale, esto es si quieres conseguir, por ejemplo Habilidades de tipo tajo Te garantiza obtener habilidades de tipo tajo Todos los efectos aleatorios del área de objetivos Se dirigen hacia tu posición Puedes empezar la partida con una habilidad de arma especial Para el arma que tienes seleccionada Vale, esto es por siquiera un tajo, ¿no? ¿Esto qué era? Para todas tus habilidades que infligen una cantidad de daño aleatoria El daño se tirará dos veces y se elegirá la tirada más alta No tienes suficiente poder rúnico para usar esta runa ¿Cómo poder rúnico? Coste de poder rúnico cero Ah, vale Este cuesta dos Este cuesta dos Este cuesta uno Este cuesta uno Eso sigue siendo un poco lío, ¿no? O sea, yo por ejemplo Me quito esto Me quito esto Y tengo para ponerme poder rúnico Ah, claro Que tengo que desbloquear poder rúnico aquí Vale, el árbol de habilidades ¿Esto qué era? Añade un poder rúnico de todos los personajes Vale Esto costaba 50.000 Aumentar el suel máximo en 10 Yo tenía desbloqueado todo, ¿no? 50.000 10 cristales azules Yo recuerdo que tenía desbloqueado todo Aumenta en 5 las sedutas tal Tu armadura en 3 Voy a darme todos los puntos, ¿vale? Bueno, creo que me dan los cristales Para todos los tipos de tal 1.500 7.500 2.500 3 cristales rojos 25.000 5 amarillos 1.500 Sí Vale, tengo al menos para todo Ahora, para maxearlo todo Yo creo que la cosa es distinta, ¿eh? 10 cristales azules, por ejemplo 10 cristales amarillos 1.500 2.000 2.500 4.000 Más armadura Más velocidad de movimiento Esto es barato 2.500 34 de 94, ¿eh? 12.500 1.000 1.500 2.000 2.500 4.000 5.000 35.000 3 verdes 12.500 20.000 Vale Curarme cada vez que subo de nivel Y tal Poder de bloqueo De armadura Aquí me piden cristales Todos ya La cantidad de piedras alba es menor que recibes Vale, 4.000 6.000 Ya está ¿Cuántos nodos tengo? 52 de 94 Ok, vamos a hacer una run Venga, que estoy aquí dando por culo con la tontería Esto es la nigromante La nigromante es como desbloqueamos las siguientes armas En la herrería, por ejemplo A ver, personaje Voy a seleccionar a la nigromante, ¿vale? Modificador de salud Modificador de frecuencia de lanzamiento Oportunidad de lanzamiento múltiple Y las armas Guaña de madera Invoca guerreros esqueléticos que no hacen daño para que luchen por ti Ok Mago esquelético ¿Y cómo le puedo desbloquear las siguientes armas? El hechicero espadachín, ¿no? La nigromante Alcanza nivel 10 de prestigio con la nigromante Nivel 40 Vale, intentemos buscar el nivel 10 La tenemos a nivel 5 Pues contigo, luchar Ok, ¿qué podemos hacer? ¿Veis? Tenemos diferentes escenarios Y cada escenario tiene niveles de dificultad Un montón En el que puedes poner modificadores Para poder desbloquear el siguiente En el primer nivel Vale, podemos jugar el primer nivel Y poner modificador 3 quizá Bueno, con todo Realmente Si ponemos todos los modificadores Completa el mapa con 18 o más modificadores de dificultad Ok, lo ponemos todos Vacío sin vida Que los enemigos son más fuertes Etcétera, etcétera, etcétera Activar maldiciones Luchar Vale No sé si estoy bien en este lado Uy, qué bonito se ve el juego, tío Lo único que, espérate Había una cosa Gráficos era Visibilidad de los efectos especiales Esto hay que bajarlo un poco Porque si no se te pixela muchísimo el juego Voy a ponerlo a tope Por ahora Y cuando haya muchas habilidades Elimina monstruos Vale Los guerreros eliminan Perfecto Así voy subiendo el nivel ¿Esto qué era? Protección antimuertes Cualquier ataque mortal En lugar de matarte Rastora el 50% de la salud Esto es por talentos, ¿verdad? Por el árbol de habilidades Perdón Yo no tengo ningún ataque Mi único ataque es este Guerreros óseos Tenemos un dash, por cierto Que ellos se encarguen por ahora de matar Cuidado Esas explosiones Los meteditos Perdón Ahora tenemos una habilidad Y es distinto esto, ¿eh? Esto es distinto Entonces Esto lo han cambiado ¿Vale? Ahora es un poquito más intuitivo Al elegir una habilidad Te dice cuánto vas a ganar De cada habilidad Lo cual es maravilloso Antes creo que no te lo decía Antes te decía Aumenta tu velocidad Tanto Pero no te ponía cuánto, ¿no? No tenías un total Aquí No sé si esto será Esto será un total Igual te ponga más 30 Y luego un total Bueno, sé que esto lo han cambiado Y es mucho más intuitivo Velocidad de movimiento Está de puta madre Hay que buscar algún arma, ¿vale? Podemos tener hasta 6 armas 6 poderes Y luego todo pasivas Más experiencia Más velocidad de movimiento Más daño Hoy va Vale, primer élite Cuidado Joder Es que los esqueletos No van para más Aquí está, mira Aquí está Antes Cuando subías una habilidad Te decía Aquí, por ejemplo Proyectil eléctrico Bueno, lluvia ácida Imaginemos que esto es una pasiva Te ponía Aumenta tu daño Un 20% ¿Vale? Pero no te ponía Cuánto tienes De cada cosa ¿Y cuánto aumenta? Proyectil estrés Vale, proyectil ácido Lluvia ácida No me gusta nada realmente Lo que me estás ofreciendo, ¿no? No se necesita conmigo Esto es Esto es una habilidad Tipo sombra Invocación Mágico físico Deberíamos buscar algo De la misma naturaleza Repetir Esto, por ejemplo Sombra, misil, mágico Esto sí Bueno Y ahora podremos tirar ya proyectiles Ahí está Bien Ok ¿Ves? Dallo total Acumulaciones aplicadas Es mucho mejor Ahora saber cuánto te aumenta Todo lo que tienes Está muy bien Daño crítico más 36 Modificador de daño De sombra, ¿no? Habilidades afectadas Guerreros óseos Proyectil sombrío Son las que tengo Aumento de daño Esto es poder excepcional God Hacemos más daño Con esa clase de poderes ¿No? Magnetismo está muy bien Frecuencia de lanzamiento También afecta a este Lo lanzo un 20% más rápido Tus ataques tienen más área de efecto Y los proyectiles son más grandes No puede ser esto Además es un poder épico Creo que sería tontería No pillarlo Misiles mágicos Arcano misil Sombra dura Esto es buenísimo Vórtice mortal Es de nuestra naturaleza De hecho te lo pone aquí abajo Mira, dos tipos Compartes dos tipos con ella Este también Este comparte dos y uno Dos y uno Y este dos y dos Se escucha Se escucha un poquito bajo, ¿no? Sé que yo bajé mucho el volumen Audio Porque más adelante Hombre, seguro que más adelante Lo vuelvo a bajar Porque cuando hay muchos enemigos Y muchos proyectiles Y muchas cosas Te aturde, ¿vale? Ah, mira, aquí está Es lo que quería enseñaros Mirad Pasaste un 20 en 40% Esto es lo que quería enseñar Claro, como no tenía nada Para aumentar el valor Que ya he recogido No lo podíamos ver Pero ahora pasamos De un 20 en 40 Antes te decía Aumenta un 20% Y tú, ¿vale? ¿Pero cuánto tengo? Entonces pulsas el escape Y veas cuántos atributos tienes Ah, tengo esto Ahora te dice que tienes un 20 Y pasa a tener un 40 Lo cual es maravilloso La verdad Para gente como yo Que le gusta saber Las estadísticas Lanchamiento múltiple Es buenísimo Puedes tirarlo varias veces Causas más daño Velocidad de movimiento De un 30 a un 60 Nada de esto Es un juegazo, tío El soulstone Es un juegazo De verdad No puedo tirar otro Pues Vamos a desterrar algo, tío Vamos a desterrar Los rayos encadenados Si no, pues Ah, lo he pillado Bueno, en serio Bueno Se puede sustituir Más adelante No pasa nada Probablemente de crítico un 15 Sí Dámelo, papi Podemos buscar por el mapa Materiales Todos tus ataques Ahora pueden aplicar veneno Probabilidad un 30% Veneno total 96 Tus golpes críticos Causan daño adicional Aplicar quemadura Por el veneno, ¿no? Que parece que la probabilidad es mayor Vale Antes había nodos En el mapa Un tío de bomba Nodos con Con materiales No veo ninguno Lo han quitado Lo de los materiales Y te lo sueltan los enemigos ahora Vamos a explorar un poquito ¿No? Elimina Tiagro El guardián eterno Espinas sombrías Vámonos Que compartimos tipos con todo Creo que hay dos bosses Por cierto Tengo que apuntar ese allí Que es donde están los bosses Eh... Mi vida, tío Elimina monstruo Por invocar a uno de los señores Ya lo sé Bueno, ese es el objetivo del mapa El objetivo del mapa Es matar a los bosses ¿Vale? A los señores Y a los señores los invocas Matando enemigos normales ¿Ha muerto uno de los bosses quizá? Sí, ¿no? A ver, desapareció su barra de vida Me dio un cristal de salud Dios, 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 Dios Estoy atrapado, estoy atrapado Hostia, pero me está costando un montón matar a la peña, tío Lanzamiento múltiple legendario Let's go No sé qué he pillado, perdón Le he dado la barra espaciadora sin querer No sé dónde están mis guerreros óseos Este es el boss Me estoy muriendo, me estoy muriendo Por alguna razón He perdido ya la resurrección ¿Qué es lo que me ha matado? Me ha matado un rayo, ¿no? Poder arcano Esto no me gusta Mago esquelético Venga Por favor, lo puedes matar No sé, siento que me falta daño, ¿no? O mis esqueletos están priorizando a otro tipo de enemigo Lanzamiento múltiple ¿Vale? Vale, han muerto los dos bosses ya Pero yo casi muero ahora mismo Ok Toque helado, lanzamiento múltiple 24% No, un 4% Que poco Toque helado Tú, 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 te que puedes aplicar lento Venga Podemos sustituir poderes Por ejemplo, este ¿Vale? No quiero nada quizá Nada En regresar Por un pasivo Más velocidad de movimiento Golpes fatídicos Venga Lanzamiento múltiple Poder legendario De los rayos encadenados No Salud de los esqueletos Vale, el torbellino haga más daño Lanzamiento múltiple De nuestro disparo, tío Bien ¿Cuántos niveles he subido, loco? Dios He subido un montón de niveles Esto no me interesa Salud máxima Más 15 Poder quemar Está muy bien Letalidad Más crítico Frecuencia de lanzamiento Para lanzar más rápido todo ¿Cuántos niveles he subido? Vacío Bien Esto hay que sustituirlo Por Esto Perfecto Área de efecto también Es demasiado poderoso Lanzamiento múltiple Dios, he subido 50 niveles Ah, 50 no, pero ¿Ves? Ya empieza a haber un caos de cosas Y posiblemente se pixele esta grabación Una locura Así que vamos a reducir Bueno, vamos a esperar un poquito más Vale Sustituir todo Eh, modificar de daño Más 25% del vacío Daño de los esqueletos Daño de los esqueletos Venga Vida Armadura Armaduras que me hagan menos daño Perdón Todos mis ataques aplican fragilidad Dale Mis ataques envenenan Queman Ralentizan Meten fragil... Hostia, más bosses Y así Sin más no veo nada Gente, ¿está pixelado? Sí, claro ¿Cómo me contestáis? Si fuese en directo Vamos a bajarlo Dale un poquito Anda ¿Dónde está? Gráficos Vamos a bajar esto un poco a la mitad También Por llover mejor ¿Sabes? Reduce el volumen De partículas De las habilidades Para que se pixele menos el vídeo Y para que tú veas mejor también Me está costando la vida matar los bosses, ¿no? Magnetismo está bien, tío Magnetismo es cojonudo Más experiencia y más área de recolección Pero voy a poner armadura Porque soy muy débil Si me vas a elegir entre magnetismo y armadura Creo que me va a llevar la armadura A poder de bloqueo Quemadura Lo mejoramos, ¿no? Más daño Más acumulaciones Toque lado Me refiero el toque lado Porque daño creo que tengo de sobra Pero ralentizar a los enemigos y tal Hacerles más lentos No es mala idea Por cierto, ya no veo nodos Ah, mira, aquí hay uno Ahí está Es decir, no veo nodos de materiales Aquí hay otro nodo Allá hay otro Son un poco pequeños Va, hay que intentar cargarse a los bosses, ¿eh? Pero no le... Como que no llego a hacerles daño, ¿no? Poder de bloqueo Frecuencia de lanzamiento Cristal de vida, gracias Como que no llego a hacer daño a los enemigos A los bosses Protección aumentada Reduce el daño recibido por los magos esqueletos Voy a poner la indomabilidad esa Hombre, también que los bosses son más fuertes, ¿eh? Tenemos los modificadores de... De los bosses De la dificultad Es también normal, ¿no? Hacer mucho menos daño Voy bajando el daño, ¿eh? Con mis proyectiles y demás Sin piedad Daño crítico, no Endeables, fragilidad La fragilidad es que reciben más daño Un 6% Y acumulaciones, ¿vale? 6% por cada acumulación Y se les aplica un máximo de 2 Pues mira, ni tan mal Me darías el derecho Letalidad Probería crítico, 45% Yo siempre llevaba el crítico Al 100%, siempre Intentaba llevarlo al 100% Meter crítico con todas las habilidades Es una cosa bastante bonita Área de efecto O 10% más de daño Venga, 10% más de daño, ¿no? Un carea de efecto también es muy bueno Otro... Que han salido más bosses Mientras tenía estos vivos todavía Hostia, durísimo Eh, reducción de daño más 2 Venga, va Me acaba de explotar un pavo en la cara He matado un boss ya, eh Se ha muerto uno Hostia, me ha dado un meteorito Hay un boss persiguiéndome Salud máxima más 30 Dale Que tengo muy poquita vía también, ¿no? Si te pillas el torbellino Es one shot, ¿vale? Ese torbellino del boss Si te pillas, one shot directamente Lo sé, ¿vale? Me ha pasado Madre, ni más cositas Venga, 30% más de vida Somos un poco tankies Me dando vuelta en torno a los bosses, ¿vale? Dios, lo que está costando Cargarse al Velocidad movimiento Poder desbloqueo Daño crítico Poder desbloqueo, ¿no? Va a ser un poco tankies Se muere un boss ya Vale, se ha muerto uno de los bosses Pero si llegamos aquí a 2.000 enemigos Volvemos a invocar bosses, ¿eh? Vale, cristal azul Al pilar el cristal azul Recoges todo Eh, natalidad 10% más de crítico O 36% más de daño crítico Está muy bien eso Cantidad aumentada O esqueleto más O esqueleto más, venga Salud máxima de los magos esqueléticos Es que igual se me están muriendo todos los esqueletos ¿No? Puede ser Un troque de sal Aumento de daño de El torbellino Y el... este Venga, va Algo es algo Cuidado Buah, vienen más bosses, tú Espérate Vienen más bosses Y... ya Vale, tío Vale, tío Tengo 4 bosses aquí O sea, claro Con los modificadores de dificultad Se te acaban acumulando bosses Te falta daño, ¿eh? Ay, Dios mío Hay por ahí un cristal de vida Aunque tampoco me hace falta Mmm... 20% más de daño Pero a cambio de moverme 10% menos Venga, me... Me sirve Ya buscaremos más velocidad Pero más daño Por ahora Parece lo importante, ¿eh? Ese va a morir ahora Este behemoth Que me está siguiendo Estamos a nivel 44 Y eso es que no hemos pillado Ningún modificador de experiencia Y... O sea, ningún imán ¿Sabes? Y si te invito a una copa Y me acerco a tu boca No sé qué he pillado Le he dado la barra espaciadora Súper rápido para moverme Mira, están mis magos siguiéndome Pero claro Los magos creo que No pueden hacer nada Porque estoy moviéndome Todo el rato Están disparando los magos O es que son una mierda Los magos Toda la punta Que son una mierda, ¿no? Vale, porque hay un cristal amarillo Voy a atrapillarlo aquí No lo pillé, tío No pude pasar por encima Del cristal amarillo Triste Trágico Me van a salir dos voces más ¿A que sí? Vale, ahora Ahí está Magnetismo No Más área ¿Vale? Leviatán Me muevo Hostia, me muevo bastante menos Pero hago mucho más daño Implacable Está cojonudo Vale, hacemos bastante daño Pero hemos sacrificado Muchísima velocidad de movimiento ¿Cuánto daño hace a mis habilidades? Está hace 630 El proyectil de sombra Me van a salir dos voces más Y estoy aquí sufriendo Para matar a estos Es que en este juego No puedes quedarte quieto Es full quiteo Constantemente Aquí no puedes quedarte quieto Ni un putísimo segundo Vale, se están muriendo los voces Poco a poco Es que No sé Parece que no tengo mucho daño directo ¿No? Vale, dos voces más Ok Tienen un millón de vida Vale Vale, frecuencia de lanzamiento No está mal Un 5% más de SDR Dios Se muere un... Uy, meteorito que me ha llegado En toda la cara, eh Cristal Vale Lanzamiento múltiple De todas mis habilidades de sombra Vale Lanzamiento múltiple es buenísimo Porque Te permite castearlo doble ¿Sabes? Con la probabilidad X dada Casteas la habilidad doble 10% o área 10% SDR, tío El récord de nivel estaba Minuto 11 Y yo voy por el 12.50 ya Y todavía queda, eh Hombre, igual el minuto 11 Te lo haces fácil Sin modificadores de dificultad ¿Sabes? Seguro, vamos Hostia Solo con tocar el veneno Ya te comes el daño Pensé que Yo que sé Te envenenabas, ¿no? Después de un rato Cantidad de esqueletos Daño aumentado De los esqueletos magos Es que no me gustan ninguno Ni los magos esqueletos No me gusta, tío Voy a meter el daño Un 30% A ver si se nota En algún momento Los puyeteros esqueletos magos Son un truño, loco Y si te invito Una copa Pero nada, vale Estoy pesadito con esa canción Y hasta que no mate los bosses No pasamos de fase, eh O sea, y cuando pasemos de fase Me refiero a que Podemos elegir Ya veréis Te salen tres portales O cuatro portales Creo que eran tres Y te dan a elegir Qué quieres hacer Si continuar a un nivel Más difícil Si quieres bajar A otro sitio O si quieres acabar la run Si acabas la run Vuelves al menú Con los materiales Que has farmeado Estos de aquí a la izquierda ¿Vale? Dios, lo que me cuesta Hacerles daño Es que no les baja la vida ¿Os dais cuenta? ¿Cómo les hago daño Yo a estos coches Su madre? Daño aumentado De los esqueletos Que por mucho Que aumento El daño De mis habilidades No parece que se reflejen Los bosses Daño aumentado De los esqueletos No, velocidad de movimiento Que tengo muy poquita Daño de los pinchos Escudo de fuego Es una mierda Escudo de fuego Venga, daño de los pinchos Supongo Igual si me acerco Más a ellos ¿Sabes? Desde más cerca Puedo utilizar mis habilidades Desde más cerca Les hago muchísimo más daño Porque puedo utilizar Los pinchos Los orbes De oscuridad Los proyectiles Yo creo que es eso Que tengo una build Más enfocada A hacer daño cerca A lo que me rodea Cuidado ¿Veis? Me he acercado Y mirad como les ha bajado La vida Chaval Poder de armadura 32 Soy muy tanque Ahí está Se ha muerto uno Se está muriendo el otro Muertos todos Es eso, tío Había que acercarse Había que hacer daño cerca Lanzamiento múltiple Daño crítico O magnetismo Me voy a pillar esto Entonces al acabar la run ¿Veis? Te sale Un solo portal Y los otros dos Creo que uno era de evento Y el otro no me acuerdo, tío Acá es el nivel 10 Con el nigromante Vale, me ha acabado la run Pero no recuerdo Por qué no me deja ir A un nivel más difícil Volver al menú ¿Por qué no me ha dejado Ir a un nivel más difícil? Bueno, herrería Puedo craftear esta arma La cosechadora de vida La cosechadora de vida Si no me equivoco A ver Toma The blacksmith Fabrica la cosechadora de vida Me cambia algo Vale Me cambia La habilidad inicial Con esta Tienes guerreros óseos Vale, de inicio Y con esta Tornillo profano Disparas un proyectil sombrío En dirección al objetivo Causa daño Aplica perdición a los enemigos Y cura a los aliados Vale ¿Y esta? Acá es el nivel 40 De prestigio con el nigrobante ¡Mamá! Vale Ah, mira Habilidad especial del arma Maldición antigua Dispara una ráfaga sombría En un cono frente a ti Causa daño Aplica perdición a los enemigos Y aumenta la frecuencia De lanzamiento de los aliados Durante un tiempo Muy bueno, tío Y hemos sacado 35.000 piedras menores Que con las piedras menores, pues, puedes comprar cositas, ¿no? Cristales azules, por cierto Joder Todo pide rojo, tío Por ejemplo, 10.000 A tope Modificador de 200% de alcance Un cristal rojo para correr más Modificador de frecuencia de lanzamiento, dale Esto también Un cristal azul Dos cristales de estos Uy, voy a completar todo esto, ¿no? Más experiencia, no me da el dinero Y aquí, verdes Rojos Mira, uno rojo, pum Dos rojos, pum Dos rojos, pum Rojo es lo que más tengo, coño Otra resurrección ¿Otra resurrección? Está guapa la resurrección, ¿eh? Modificador de daño Polaria crítica 35.000 Tres verdes Modificador de daño crítico un tanto por ciento Dale, ¿y este? Uno azul Dale, ¿no? ¿Cuántos tenemos? 68 de 94 Vale, y... Tema mapas Hemos desbloqueado el nivel 4 ¿Qué es esto? No tienes todas las maldiciones activadas Y no podrás pasar al siguiente nivel de maldición ¿Hay que hacer así? Ahí sí ¿Vale? Pasar al siguiente nivel de maldición Tenemos otro mapa Tenemos este mapa Este, este Hay cinco mapas ¿Vale? Ok Este es el que más nivel tengo Este es el que más lejos he llegado Podríamos ir al nivel 5 ¿Sabes? Y si lo completásemos Desbloquearemos el 6 Más piedras de alma Tal Más prestigio Más minerales excepcionales Más minerales épicos Minerales legendarios Mirad, los enemigos de élite Aparecen ahora con un 10 minutos más de frecuencia Aumenta la cantidad de enemigos de élite Que aparece simultáneamente por uno A la vez incrementa su salud Su modificador de daño y tal El número de señores del vacío Que aparece simultáneamente en uno O sea, te aparecen dos a la vez Corrupción abrumadora Los cazadores del vacío corruptos Intentarán recoger tus piedras de alma Te roban, ¿no? Cada vez que matas a un enemigo Y dispuérate por la vida Te cuide un meteorito Que caiga cerca de tu posición Yo digo, el juego está de puta madre Y suelen meter eventos Eventos de Navidad Eventos Halloween Tal En el que Haciendo ciertas cosas Desbloquea ciertos voces Y tal Está guay Chicos Soulstone Survivors También hay otro llamado Rogue Soulstone Este no lo he jugado yo Bueno, sí Creo que lo jugué hace mucho tiempo Pero no jugué mucho Es un juegazo Os va a dar un montón de horas Mira, tengo runes disponibles Que me subí los poderes runicos Os lo recomiendo Es un juego real ¿Vale? Espero que os haya gustado Déjate un pedazo de like Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Cada vez que osлед B Checko esto Gracias.